Esta reunión es fundamentalmente la cooperación del Brasil, Paraguay y Argentina, colaboración tripartida contra el crimen organizado, en especial el crimen organizado transnacional, que es lo más peligroso de los crímenes porque es lo mejor y es también lo más articulado que tenemos otros. Y no es posible combatir solamente dentro de Brasil, isoladamente de Argentina o de Paraguay. Tenemos que tener una cooperación para hacer un buen combate, el combate que es necesario para defender nuestras poblaciones contra este crimen que trae la insegurancia, la violencia y la muerte. Otro de los puntos justamente fue el terrorismo, ¿verdad? También tenemos la cooperación de inteligencia, informaciones para combatir el terrorismo. Sabemos que la Argentina tiene dos experiencias en este caso. Hay que tener una preocupación tanto en Brasil como en Paraguay para que no aconteça lo que aconteció en Argentina y en Argentina que no se repita la tragedia que fueron los atentados en 92 y en 94 en este país hermano. ¿Se puede decir entonces que ahora estuvieron hablando para realizar de repente más propuestas, más proyectos para ir combatiendo esto? Sobre todo operaciones. Tenemos que tener acción, tenemos que tener integración. Las palabras clave son integración. Hoy no se puede trabajar aislado, ninguno puede trabajar. Inteligencia, integración e inteligencia que son fundamentales para combatir el crimen moderno, que es el crimen en red, que es el crimen que se globaliza, que es el crimen que tiene una alta capacidad de movilidad. Entonces, o nosotros también nos modernizamos, actualizamos, o fica muy difícil combatir el crimen organizado. Hubo una reunión entre los representantes de Paraguay, Argentina y Brasil, que es un comando tripartita que se reúne periódicamente, específicamente que actúa en el área de las tres fronteras. Hoy tuvimos la suerte de contar con tres ministros de la República Federativa del Brasil y también dos representantes de los ministerios de la República Argentina, cuatro ministros del Paraguay. Se siguió y se sacó una declaración ministerial muy importante que abarca en tres áreas principalmente, terrorismo, crimen organizado e inteligencia. Y en el último punto, en el de inteligencia, hemos resaltado que se ha puesto finalmente en Paraguay en funcionamiento la Secretaría de Inteligencia, que venía siendo postergado por mucho tiempo. Y bueno, todo el trabajo que se viene realizando acá en crimen organizado y el aprovechamiento también de las experiencias de los otros países en cuanto a terrorismo, especialmente en la Argentina, en ese campo. Y bueno, fue muy provechoso la declaración que seguramente van a tener acceso. Es muy importante y se estableció seguir trabajando y hacer estas reuniones periódicamente. Van a estar trabajando en conjunto, podríamos decir, entonces. Sí, aparte esto va a tener continuación mañana, porque mañana se hace la reunión del Mercosur, de los ministerios de seguridad, y hay muchos puntos que hemos acordado con los dos países presentar mañana en esa reunión. En cuanto a estos temas, ¿cómo nos encontramos hoy por hoy en Paraguay? Bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en forma coordinada con estos dos países en lo que hace a fronteras. Y en cuanto a los números de seguridad en general, siempre hemos resaltado que en el gobierno del presidente Cártez se han mejorado sustancialmente. Tenemos experiencias bastante exitosas, como es el grupo Lince, en lo que hace la Policía Nacional. Y tenemos también experiencias exitosas en cooperación internacional. Gracias. 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 Gracias.